Pero bueno, ya hemos terminado la sección de los trailers y ahora vamos con algo que a mí siempre me gusta mucho, que es algo muy freaky, que es la recaudación de cómo va la taquilla esta semana. Esta semana hemos tenido cosas muy, muy interesantes y es que, por ejemplo, John Wick, con un presupuesto de 100 millones, ha recaudado 152 millones, siendo la película de la franquicia más rentable, que más recaudado. O sea, la tercera ya recaudó, pues John Wick 4 ha rebasado los límites. A mí me parece una barbaridad. Sí, John Wick me lo esperaba completísimamente. Aparte, después de verla, yo por lo menos salí muy contento de ella, porque tenía lo que yo quería. Ikeno Rí y disparo. Y suponiendo que Ikeno Rí, la han dejado que se explaye completamente dándole como dos frases en toda la película. Así que perfecta, para mí ha sido perfecta y me esperaba incluso un poquillo más de dinero. Pero, ¿ha superado la recaudación de la tercera que dijimos, Josepe, en la primera semana? Sí, la ha superado. Se ha cumplido la profecía, ¿no? Se ha cumplido la profecía. Para no tener niña de cine, a veces parece que sabemos de lo que estamos hablando. Pero no es la recaudación final, claro. Habláis de abertura, ¿no? La abertura de fin de semana y todo eso. No, claro. Porque John Wick 3 no recaudó... Creo que recaudó 3,352 millones, ¿no? Lo estuvimos mirando ayer, ¿no? Sí. Sí, 326 según la Wikipedia. No sé si en otro sitio... ¿A nivel global? ¿Los 300? Sí, sí, eso ya a nivel global completamente. Exactamente. Eso es lo que ha recordado John Wick 3. A ver, y siendo una película R, que en Estados Unidos los menores no pueden entrar con los... Si no van con adultos, es un exitazo, ¿eh? Recaudar ese dinero. Sí, sí, sí. No es lo mismo que una película PS3 que puede entrar todo el mundo a verla. De manera que está muy bien. Una cuarta entrega de una saga, está guay. Y luego ya profundizaremos un poquito más. Hombre, contando con que tenga una bajada de, yo qué sé, como tuvo Creed, que tuvo casi una bajada de un 50%, recaudar la mitad, que son 500, ya me parece que con cuántas semanas superas con creces. Entonces, el exitazo que fue la cuarta, o sea, la tercera, perdón. Entonces, yo creo que John Wick 4 va a funcionar Very Well Fandango, Very Well Fandango. Los tres la habéis visto, ¿no? Sí, 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 la hemos visto. Ahora más adelante abrimos debate. Pero que sí, yo creo que va a funcionar porque al final es una serie, es una peli muy friki, ¿no? Que si mal no recuerdo, la primera no fue muy conocida hasta después, ¿no? La primera, lo que pasa es que no se estrenó en España, se fue directamente. Ese fue el problema, ¿no? Pero en Estados Unidos, sí, desde el principio se convirtió así como en una especie de película de culto y funcionó bastante bien dentro de que no fue un pelotazo. Pero cada secuela ha ido funcionando mejor y cada secuela es a mayor escala y ya esta cuarta, pues, es un despiporre. Y es una saga que está funcionando muy bien para ser una película, como digo, calificada para adultos acá en Estados Unidos, que son muy restrictivos con la calificación moral. Y la verdad es que están muy bien. Y también, eso, luego ya hablaremos un poco más, pero es que Keanu Reeves le cae bien a todo el mundo y tira mucho de gente. Yo estoy seguro de que esta saga la ha protagonizado otro actor que no es Keanu Reeves y no tendría tanto tiro. Puede ser. Bueno, en otro orden de cosas, Sazán oficialmente ya es un fracaso. Ya sí, ya se sabía que era un fracaso. 103 millones con un presupuesto de 120. De Sazán, ya lo comentamos en su momento, la única opinión que nos falta saber es la de Saya. ¿Tú la has visto o qué te ha parecido? Cuéntanos un poco. La segunda no la he visto. No he tenido tiempo, me hago más de culo que esas para atrás. Yo la primera la encontré simpática y creo que podría haber sido más divertida. El cameo final me puso de mala hostia. Me quedé y dije, macho, es que en DC no dais pies con bola, tío. O sea, que tú fíjate que Thor 2, el mundo oscuro, que está considerando una de las peores de Marvel. Coño, al menos tiene el cameo con el Capitán América que dice, hostia, qué divertido, ¿sabes? Y en esta de Sazán dices, hostia, y tú ves la escena esa por internet que corre, que es un fake, pero que se ve a Henry Cavill en ese cameo y dices, hostia, ¿cómo gana esto? Y es que a veces, es que munda un circo y le crecen los heranos. A mí es que me da pena, me da pena. Es que todo es un problema. Y me sorprende que dices, coño, un editorial que has tenido siempre todos los derechos de tus personajes, que no has tenido que intervenir con otras productoras como le pasa a Disney, ¿no? Con Sony y tal. Hostia, y en cambio, macho, no consigues despegar. Y suerte tiene que tienen los personajes de primera fila, ¿no? Porque tú tengas una película de eso. Batman, Superman, Joker. Y dices, solo con el título ya te va a dar pasta. O sea, pero al menos, joder. En fin, no lo mismo. Sí, sí, y que además va siendo la bola más grande y tal. Por ejemplo, creo que, no sé si hoy o ayer, leí la noticia de que Flash ya está completamente despedido. Ramírez, por fin, lo han despedido y dicen que no va a volver a trabajar con él. Por lo menos en las películas de superhéroes. O sea, aclarado la noticia. No sabía si trabaja. Después de conocerse de que le han vuelto a denunciar por acoso, a menores. Yo no sé quién está pegado ahora mismo. Sin embargo, DC, ¿eh? Porque vaya a ponerse también cinco cada uno, ¿eh? Colega, tío, es que... Yo no tengo ninguna duda que si tuviera que apostar, yo apuesto a que DC sigue estando peor. O sea, está produciendo películas y esta de Chazam, yo no la he visto. No sé si está mal o qué. No, es simpática. Está más simpática. Yo creo que lo que ha jugado absolutamente en su contra es el anuncio del reinicio de DC a estas alturas. Sí, yo he oído muchos comentarios... Habéis matado de las películas que quedaban. Yo que escucho muchos podcasts de The Comic y todo este rollo, casi todos los podcasts decían, ¿yo para qué voy a ver esta película si no vais a continuidad? Cosa que me parece un desperdicio, porque realmente, aunque no tengan continuidad, bueno, una película tiene un principio y tiene un fin y la podéis disfrutar igual. Y aparte, Chazam, la película no deja como que vaya a ver un después, porque sí, también. Podrían haberla cerrado perfectamente y haberla disfrutado completamente. Pero es que ni le han dado la oportunidad, sinceramente. Que yo lo entiendo porque al final siempre decían, la primera tampoco me gustó tanto y yo, bueno, pues adelante. Pero bueno... Es que yo ya te digo, no entiendo a DC a veces, digo, tío, ¿por qué anuncias ahora esto? Luego, también me sabe más que a mí Don Johnson me cae de puta madre. Pero esto de que dijeran, no, no, yo no quiero saber nada de Chazam, yo primera ligas y tal, y dices, bueno, hombre, tío, es Black Adam, ¿sabes? Es como si era Lex Luthor. Dijeran, no, no, yo paso de Superman y quiero yo que sé otra cosa, ¿no? Dicen, pero ¿qué estás diciendo tú? Si eres el villano de este, ¿no? Es algo que me sabe mal cómo se sabotean ellos mismos. Sí, exactamente. Esa es la palabra que se sabotea. Claro, en Marvel dices, joder, si hasta el secundario de Iron Man 2, el senador ese de no sé qué, luego lo ves en otras películas que le da continuidad a todo, dices, hostia, macho, ¿por qué tenéis esos problemas? Para mí lo de C es un drama. Y claro, ahora dicen, bueno, se va a reiniciar y tal, vale, bueno, ahora lo veremos, pero te quitan mucho las ganas. Ahora también van a estrenar la de Blue Beetle, que creo que se titula así. Sí, que el protagonista. ¿Blue Beetle? O sea, ¿tenéis algún cómic de Blue Beetle? Yo no tengo ninguno de ese tío, ¿sabes? Yo sí sé quién es, pero vamos, que sí, que tiene razón. Tiene razón de que... Claro, y te lo van a frenar y dices, pero se cargan Batgirl, o sea, si Batgirl lo digo bien, ¿no? Sí, 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 sí. Se la cargan, que dices, hostia, que ahí me parece que también salía Michael Keaton como Batman. O sea, que... Claro que dices, tío, que creo que esto hubiéramos picado muchos. Nada, al cubo de la basura, al puto cubo de la basura. Y en cambio van a estrenar Blue Beetle, ¿a quién coño le importa? ¿Sabes aquellas cosas que digo? No lo entiendo. No tiene sentido. Hostia, es que he visto las imágenes y ya con el casco puesto da un poco de vergüenza ajena. A ver, tiene Blue Beetle, debe de ver. A qué me lo explico. Blue Beetle es un personaje que había... Que básicamente era un tío que se ponía un traje y iba ahí en plan rollo Batman con los artilugios. Y en un momento dado lo reiniciaron y básicamente trata de como de un escarajo que cae del cielo, se le pega a la espalda a un chiquillo y de pronto le da como un traje rollo Iron Man. Por así decirlo. Está súper chulo. Está súper chulo cuando juega con la John Jasty o los Teen Titans o con la Liga de la Justicia, que hace buen juego. Pero solo, la verdad, es que a mí nunca me ha interesado. Y si me interesa Blue Beetle, me interesa el original. El que he dicho que es un poquillo rollo Batman con... ¿Cómo se llama? Booster Gold. Sí, Booster Gold. Que hacía con compañero Booster Gold. Eso sí es una pasada, pero el Blue Beetle de Jaime Reyes, creo que se llamaba, a mí me parece que solo no me apetece verla, la verdad. A mí mira que me sorprenderá mucho que recaude mucha pasta esa peli. Yo creo, yo creo, Saya, que... Y creo que fue cuando se anunció el proyecto y iba a ser así que iba a ir directo a HBO Max. Yo creo que van a darse cuenta de que a nivel de pantalla grande no va a funcionar y la van a estrenar directamente en la plataforma. Porque, de todas formas, es un personaje que es muy poco conocido. Porque el problema que tiene DC, las películas de DC, es que quieren ir a la par de Marvel cuando Marvel le saca mucha ventaja porque empezaron muchísimo antes y tienen una línea de producción más cohesionada. Como a ellos ya les ha funcionado personajes que no eran conocidos para el gran público, como los Guardianes de la Galaxia o Atma, creen que cogiendo del cajón de los recuerdos cualquier personaje les va a funcionar. Y nadie conoce a Blue Beetle, nadie conoce a Buster Gold. Son personajes a los que deberían, si quieren darle vida dentro de lo que es el cine, presentarlos como secundarios en películas de otros personajes más potentes, más grandes y ya poco a poco intentar hilarlo de una manera. Pero hacer una película directamente de Blue Beetle, yo lo digo, como la estrenen en cine, va a ser un batacazo. Y mira que han puesto de actor a Cholo Mariduena, el chico este de Cobra Kai, que ahora está muy de moda, pero aún así no va a funcionar. Y creo que está también por ahí Susan Sarandon o Sarandon Stone. Están intentando coger actores y actrices importantes para la película, pero creo que eso va a ser un batacazo en tanquilla impresionante, vamos. Salvo tan poca, la serie del Pacificador sí que me ha parecido brutal. Sí que me gustó muchísimo. Brutal. No sé si van a hacer una segunda parte, la serie de verdad. Lo estuvimos hablando y no me acuerdo si es que la habían cancelado. Leí un noticia que la habían cancelado y habían puesto, para la segunda temporada iban a utilizar en los mismos personajes, pero iba a ser The Waller. O sea, la serie se llamaba The Waller o algo así. Se llamaba The Waller. Entonces puede estar guay porque puede estar John Cena realmente como el pacificador y tal, y eso sí que molaría, pero me entristece un poco que no sea el centro. Porque él y el vigilante... Disfruté tanto, os lo digo en serio, y un carisma John Cena, pero algo brutal. Muy guapa. Pero con lo demás, y eso sí, ADC, ¿qué te pasa, tío? Habla con Paco Hernández, contrátelo ya, hay que tener que jodarlo, ¿sabes? Algo, macho, porque si no, esto es un gran drama. Totalmente. En fin. Pues bueno, comentando también, cambiando un poco de tercio pasa aquí con el tema de taquilla. Luego, si nos vamos a taquilla España, taquilla española, un estreno español que yo pensaba... Yo de verdad tenía pensada, digo, a lo mejor se pega un giro y esto funciona, pero ha fallado. Como se veía venir, ha fallado. El Autope de los Líos solamente ha recaudado un medio millón, lo cual es un tremendo ñorra taco. Pero bueno, al fin y al cabo, como comentamos la otra vez, esta película directa plataforma, o sea que va para el Prime Líos, y ahí funcionará algo que ha funcionado en la primera. ¿Tú has visto eso? Porque no te lo llamas ni película. ¿Tú no has visto eso, no? García García, ¿te suena? ¿Te lo has visto? ¿Por qué suena? No. Yo de los de los Líos, la que me encantará, de los hermanos Max, claro. Hombre, por supuesto. Es una de mis favoritas de ellos. Pero esta no... Vi el trailer y, a ver, no, pintaba mal, pero no... Bueno, no la he visto, vaya. Un poco más. Pues ya está. Pues entonces, sin nada más decir que, bueno, que ni de cine yo me equivoqué, pero los demás acertaron. Que eso también está bien saberlo. Pero a ti te pasa que tienes muchas perezas con este tipo de cosas. Y es normal, ¿eh? Porque es que a veces sí que es verdad que ser pesimista es difícil. No, tío, pero ahora es lo que me da cuenta. No, 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 no. Me he dado cuenta de que es que yo quería que funcionara el proyecto. O sea, internamente, a mí, el tándem, José Bota y Pepe Villuela, como dúo cómico, me funcionan. En mi cabeza funcionan. Son dos personas que creo que pueden ser muchas gracias juntos. Pero con el guión y con la idea apropiada. Y creo que García García no, no lo es. Pero me da coraje. Y una parte de mí me da coraje porque creo que de verdad que pueden ser películas muy divertidas, tío. O sea, un dúo cómico, una serie de películas protagonizadas rollo, yo qué sé, cómo era Pajar y Exceso, pero más organizado, ¿sabes? Puede ser algo muy divertido. Bueno, bueno, bueno. Tú imagínate, tío, un rollo Los Vingueros con estos dos. Pues es algo súper divertido. Hostia, pero yo los veo más de teatro, tío. O sea, me hace una obra de teatro y los veo más que con dos pelis, ¿eh? También, tío, pero me refiero que son dos personas que las veo con mucha bicómica y que pueden funcionar muy bien, ¿sabes? Sobre todo Pepe, que Pepe es un crack como payaso, Joel, de verdad. O sea, me flipa. Entonces, me da pena porque creo que son dos talentos, dos cosas que pueden funcionar muy bien y al final, pues no se aprovechan las buenas ideas y las cosas que se pueden exprimir del cine español. Entonces, cuando salga, pues sí, una parte de mí quiere que funcione, pero otra parte da coraje porque es como tío, es flojo. Lo que te dije, Giuseppe, que una película con Javier Féz es protagonizada por los dos. Sí, sí, totalmente. Yo creo que con Javier Ruiz Caldera, que también tiene ahí un rollo también para la comedia chulo, yo creo que podría hacer algo guay. Un rollo muerte de Filemón, ¿no? Un rollo Javier Ruiz, ¿no? No, pero prefiero por Javier Féz en un rollo así tan absurdo que haya siempre algo que ver dentro de la escena, ¿no? Ese rollo absurdo sí lo tiene Féz. Pero mira, por ejemplo, la última que pasó muy desapercibida a la de Historias Lamentables, que eran varias historias, muy divertidas. Una película así para ella, yo creo que se luciría. ¿Esa está bien? ¿Esa te gustó, Juan? Está más jazaya. Son varias historias interconectadas. Estaba en Amazon, porque iba a estrenarse en cine después del exitazo de campeones, pero al final hubo algún problema y la estrenaron directamente en Amazon. Y son varias historias interconectadas y muy graciosas. Además, hay una que es un homenaje total a José Luis López Vázquez, que con un hombre que quiere ir a la playa y no hay manera de que pueda ir a la playa, porque son historias eso. Son historias lamentables porque son muy absurdas, pero muy divertidas. Y sobre todo la última, que recupera la maravillosa actriz de campeones, merece la pena, merece la pena echarle un vistazo. A ver si la puedo rescatar. Hostia, ¿te has visto Relatos Salvajes? Sí, la argentina. Es costumbre de gente que Javier, pues es lo mismo, pero con Javier Fese. También la argentina, la de Relatos Salvajes me gustó bastante. Pero claro, Relatos Salvajes tiene una bilis que en verdad no tiene esta. Esta es más amable. Mucho más bonita. O la otra tenía muy mala leche. Ya el principio, la introducción, y además que premio la historia, porque fue la época que pasó lo del no me acuerdo del avión ese que estrelló en Notas. sí, sí, y fue más o menos la que era la época, viejo, ya no veas. Muy rico, muy rico, la verdad. Muy bien. He visto en tu programa que había algo de debatir o discutir o cagarse nada. Ya vienen los debates. Hostia, pero iba a decir, tío, hablando, porque ha salido el tema de campeones, ¿habéis visto, alguno de aquí ha visto la versión americana? Sí, lo he hablado de él, Álvaro, lo que pasa es que creo que no estaba. No, no estaba y no me lo voy a ver. Mira, me parece muy feo que no estabas en tu propio programa, cabrón. El co-creador del programa no quiero ver el programa. No me da la, es que no me da la gana porque sale un calvo, me da miedo. Venga, está mal viento, tío, cabrón. Hombre, tengo que verlo, lo que pasa es que salí, estoy muy cansado. Vimos el tráiler y parecía lo mismo, pero con Woody Harrelson, en vez de Xavier Gutiérrez. Parece la misma película, copiando plano por plano, la estética de los personajes y demás, de manera que a mí me llama cero, pero mira, si funciona bien. Ah, no, no, esa parte sí la vi. Es que he visto que ha salido ya y de que se puede ver y tal, y era por saber vuestra opinión si la habéis visto, si la habéis visto, si no, pues ya está, otra cosa mariposa. Pero si hemos visto la película. Sí, si la habéis visto, es que yo quiero que ha salido ya en España. Si no se ha estrenado en España no podemos verla. Que yo sepa, ya se ha estrenado, en plan de ya se ha estrenado. Conozco un cine, de verdad. Esta vez no es latino, es americano, sustitulado. Está guay.